Saldo de dos muertos y un herido fue el saldo que dejó el choque entre dos unidades de carga pesada y un auto compacto. El percance se registró minutos después de las ocho de la mañana en el kilómetro 101 de la autopista Guadalajara-Colima, a poca distancia del crucero Cuatro Caminos en el municipio de Tuxpan sobre el carril de Alta. En el lugar, las corporaciones de auxilio y emergencia encontraron un auto Chevrolet Sonic Placas JNM4639 de Jalisco, impactado en la parte trasera de una unidad de transporte de paquetería estafeta. Un tercer vehículo participante fue un camión de carga que transportaba un contenedor, el cual chocó con el auto, mismo que quedó destruido en su totalidad. En el auto viajaban tres personas, dos mujeres y un hombre. Una de las femeninas fue rescatada por unidades de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tuxpan y trasladada a Ciudad Guzmán para su atención. En tanto, el personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se daban a la tarea de cumplir con los peritajes que marca la norma para extraer los cadáveres y trasladarlos al seméfo de Ciudad Guzmán. Al sitio acudió también personal de la Delegación Regional de la Unidad Estatal de Protección Civil de Zapotlán el Grande, Seguridad Pública y Tránsito de Zapotiltic y de la Policía Federal Estación Ciudad Guzmán, coordinando los trabajos para el retiro de las unidades accidentadas, maniobras que obligaban, por momentos, a suspender en uno o los dos carriles la circulación en la sección con destino a Guadalajara. Se conoció que los oxisos eran vecinos de Cihuatlán, maestros de la escuela preparatoria que se trasladaban a la ciudad de Guadalajara, enlace Zapotlán.